Queremos que nosotros, yo incluido como jóvenes, no seamos más perseguidos por la policía, no seamos más encarcelados, no seamos más violentados, que nuestras mujeres tengan la posibilidad de vivir su condición de género sin ser violentada en ninguna naturaleza, que nuestros niños no sean parte de esa prenda de comercialización, de explotación laboral. Tenemos muchísimas agendas en el futuro, que algunas están reflejadas y que las venimos cumpliendo con mucho esfuerzo, y otros aspectos que nos están faltando diseñar, otros aspectos que nos están faltando aplicarlos y lograr que las estructuras de los estados provinciales, por sobre todas las cosas, la puedan incorporar. Y en eso voy a poner muchísimo esfuerzo. Se ha aportado mucho en estos años a la construcción de este proyecto nacional y popular. Ha sido uno de los pilares, y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de este proyecto, al cual me enorgullece formar parte, no solamente como funcionario, sino como militante, y que sueño que deje de ser un pilar y pase a ser la viga transversal a todas y cada una de las labores que desarrollan las agencias del Estado argentino, o los poderes y ministerios del Estado argentino, por qué se va a hacer el salto en la transformación sustancial, para que cada uno de los derechos que se vienen desarrollando y venimos logrando como país, conquistar, sean justamente en cumplimiento de los derechos sociales, en cumplimiento de la soñada justicia social. Por otra parte también quería estar acá para brindar un justo homenaje y honrado homenaje al doctor Dualde, que durante muchos años nos ha enseñado básicamente a la generación a la que pertenezco, a comprender y a practicar esta filosofía de los derechos humanos que tal como pudimos escuchar, debe convertirse en teoría y debe convertirse en una teoría de Estado.